Lote número 11, son dos vacas horras, el peso total para ellas es de 680 kilos el peso promedio para cada una es de 340 kilos procedente de Puerto Boyacá la base es de 5 mil pesos por kilo pesadas a las 11 de la mañana Lote número 11, son dos vacas horras